Acércate, vamos Un poco más Un poco más Ya, no tanto, tarado Mi nombre es Metalzone Y soy un pedal de guitarra Que ha sido maltratado, ultrajado Desechado, pero el día de hoy Es mi video El día de hoy van a hablar de mí Espero que hablen maravillas de mí ¿Qué onda, rollers? ¿Cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren De lo mejor ¿Ah, verdad? ¿Qué dijiste? Estoy en el canal de un macho Alfa Lomo Plateado Huevos de Oro O en el de Rolando Mora Y déjame decirte, amigo, que estás en las dos Es lo mismo El día de hoy vamos a hablar de un pedal Que ha sido maltratado, que ha sido ultrajado Que ha sido desbaratijado En internet por toda la gente Así como yo, por todas mis exnovias He sido maltratado Se trata del pedal Boss Metalzone MT2 Turururururú Uuuu Han hablado tanto bien de este pedal Como mal, pero sinceramente Yo he visto que más que nada Han hablado mal Lo han maltratado ¿Por qué? ¿Es porque soy negro? ¿Es porque soy negro? Ey, what's up What's up, motherfucker Somebody told me you were screwing with some of my bitches ¿Es that true, nigga? Because if it is I'm gonna kick your fucking ass Si entendiste eso O mejor dicho, si no lo entendiste Yo te lo voy a decir en ese momento Te quiero mucho Por favor, no me juzgues Soy negro Pero te voy a dar el sonido Que tú aspiras de Metallica Porque sí Metallica Todo el equipo que utiliza Es este pedal Y es que hay mucha gente Que cree que van a sonar Con este pedal A las grandes bandas de Metal Sol Porque el pedal se llama Metal Sol Puede que sí Puede que no Puede que todos los gabinetes que tengan Que todos los racks Que todos los cerebros, guitarras Puede que en realidad sea una mentira Que es una falacia Y que el secreto sea el Metal Zone MT2 De Boss Así es amigos Vamos a hacerle una prueba justa Porque la verdad es que yo nunca Nunca en la vida he tocado con este pedal Yo te lo juro por mi mamá Nunca Nunca lo he tocado Si acaso se lo he escuchado a algún amigo Pero bueno Bueno ya tiene muchos años Y el día de hoy vamos a hacerle una prueba Que tan bueno Que tan malo Yo he escuchado que es ruidoso He escuchado que te hace cositas en la noche Y también he escuchado Que tengo unos amigos Que acaban de hacer un viaje a Japón Tú dices Ruleno ¿De qué estás hablando? Sí que tengo unos amigos Que acaban de hacer un viaje a Japón Y lo documentaron en su canal Next Connection El cual puedes ver aquí En la descripción del video Porque fueron a comer a un restaurante Donde te sirven de comer Como si estuvieras preso Porque te están preparando Ya saben que andas en las andadas No, no es cierto O sea Como obviamente nunca vas a ir a parar a la cárcel Imagínate comer como un preso De verdad También fueron algunas tiendas de videojuegos Así retro Como si estuvieras hace unos 20, 30 años en el pasado Porque hoy en día La gente todo en su celular Hoy en día Hasta hay una aplicación Para rascarte las nalgas Y yo prefiero rascármelas a la antigua Así que si quieres ver esto Y un montón de contenido original increíble El canal de mis amigos Next Connection Está aquí en la descripción del video De los apoyar Porque están echándole un montón de ganas Y a mí me está gustando mucho Mucho su contenido Solo recomiendo cosas Que me agradan bastante Ahora sí Vamos a hablar De este pequeño Después de esa recomendación Ninja Yo tengo un tío Que es bien mexicano Y dice Mire mijo Algún día Este rancho Va a ser suyo Y saca su pistolón Y Paz 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 Vean un poquito el pedal Metal zone Oh sí Yeah A ver Vean ustedes ahí Todos los controles que tiene Ustedes me los van a decir Por aquí yo veo que dice El nivel A ver Yo no estoy viendo High glow Middle frequency Ok Aquí El tercero es el de Las frecuencias de medios Y al final tenemos otra Que yo no lo estoy viendo Pero tú sí Tú lo estás viendo Y es un pedal sencillo De funcionamiento sencillo De color Sencillo Como el fundillo Negro Negrillo Y este video te va a gustar Porque ya estás suscrito Y le dejaste tu manita arriba Vamos a escucharlo Ya Ya Vamos a rayarlo Muy bien amigos Yo sé que ustedes no pueden ver Mi preciosa cara en estos momentos Pero aquí estoy Hola guapo Dice por ahí En los bajos mundos De la deep web Que este pedal Bien ecualizado Es la bomba Tío Es la bomba Aquí Este Este que dice High glow Supongo que el de abajo Son como los graves Y el de arriba Son los agudos Vamos a ver que tal Aquí tenemos el amplificador El sonido en bypass Con el pedal apagado Lógicamente Miren amigos Voy a dejar así los niveles Y vamos a empezar a tocar algo Aquí tiene el preset En caso de que les guste Como suene Pues lo pueden copiar Y me pasan ahí Pal taco Les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrafo! ¡Abrafo! ¡Arrafo! Tengo recuerdos que no puedo comprender, ni los puedo controlar, y es que no me siento bien, no me puedo...